¡Ey! ¿Qué onda todos? Aquí otra vez, Jorge y Oscar Villamil haciendo vídeos de GTA V. No hemos visto ningún comentario porque creo que nadie se ha suscrito, pero esperamos que se puedan suscribir. Ahorita ya vimos tres reproducciones de este vídeo, así que sí los están viendo. Un saludo a todos aquellos que sí vieron el vídeo. También queremos mandar saludos a Eric Flores, Naomi Ailín, Sayuri Villamil Orguín y a muchos más parientes de nosotros. También queremos mandar un saludo a Luisito Rey, Vegetta777, Juega Germán y Hola Soy Germán y Enchufe TV. Ellos son unos de los vídeos que hemos visto y nos han agradado. Bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo, primero vamos a ir a arreglar esta vasca de carro. Chaval. Oh, chaval. Bueno, ahí está. Y ahora vamos a modificarlo. De mientras, ¿algo que comentar, Oscar? Pues es que estoy un poco sentido porque nadie se ha suscrito. Ya les hemos pasado a nuestro canal a varios amigos, compañeros y ninguno. Por favor, el que esté viendo este vídeo, suscríbanse en la parte de aquí abajo. No les va a suceder nada, en cambio los va a beneficiar. Ustedes manden qué vídeo queréis que subamos. Alguna misión, alguna partida que se les salga difícil, algún truco o algún mito. Mátenlo, mándenlo aquí al canal de Oscar Flores Villamil. Después vamos a cambiar el canal como huevo y coquis. Sí, qué choque, chaval. Mira, las bujías están casi chalidas, tío. ¿Comentado ya, Jorge? Vale, ya vamos a llegar y lo que vamos a hacer... Esta bosca de carro ya no está jalando. Yo estoy pensando en entrar y tal vez matar a cuantos policías, no sé. La verdad es que el color que más me gusta a mí es el verde, tío. ¿El cuál? ¿El es el verde chillón? El verde fosforescente, exacto. Ah, vale. Ahorita vamos a ver si te pueden dar los colores. Bueno, vamos a arreglarle todo. Como ven, tenemos mucho dinero. Bueno, no tan mucho, ¿verdad? Es que no se alcanza a distinguir en la pantalla. Vale. Madre mía. Estamos modificando este carro, pero a lo guay, o sea... Así a lo máximo. Vale, ahora vamos por ese verde chillón. Sí, sin metálico, ¿no? Ah, claro, chaval. Ah, vale. O el rosa, igual queda chido. Ah, ¿le ponemos ese? El que quieras, chaval. Vale. Ahora vamos a ponerle un roceta para que se vea de nacos. Ahí está. Bueno, sí, como les comentábamos, suban alguna misión. O en los comentarios déjenlos. Pero por favor, suscríbanse. Pero por favor, suscríbanse. Es lo que nos falta de tener, suscriptores. Sí han visto el video de algunas personas, pero... Pero ninguno se logra suscribir. ¿Qué? ¿Qué? Ya no tenemos dinero. Tío, chaval, es que me he gastado en puro table, chaval. ¿Eso qué? Ja, ja, ja. No es cierto, chaval. No es cierto. Ah, ya creo que ya fue. Ya me acuerdo. ¿Sabes en qué fue? ¿En qué, tío? ¿Te acuerdas ese día de... ...del cerro donde estábamos tratando de... ...estábamos tratando de... ...de... ...de este... ...de subir a la montaña, pero solamente caminando? Sí, tío. Creo que fue en eso, porque teníamos 26 millones y creo que lo intentamos demasiado. Oh, sí, sí, es lo chaval. Ahora, policía que quiera participar... ¿No? No, nadie. Ya sé lo que voy a hacer, tío. Voy a saltar un bazookazo, tiene... No hay bazooka, pero sí hay granadas. No, no tengo bazooka, pues, porque... ...me la he gastado en... ...haciendo más vídeos, pero no los he podido subir, tío. Porque, como ven, ahorita la compañía de YouTube está fallando un poco... ...y este... ...tenemos unos asuntos pendientes de la escuela. Vale, tío. Este tío me está dando... ¡Te está dando plomazos! Vale, ahora vamos a tratar de perder... ...en uno... ...en un vídeo que hemos visto... ...y que, por cierto, me enseñó Oscar. Vale. Como en el vídeo anterior comentábamos que... ...esto de las percepciones me gusta más a mí que a Oscar. Claro, tío, es que a mí me estresan. No me dejan conducir bien. Vale, tío. Esto fue lo que vimos, ¿no? Claro, tío. Ay, madre mía. ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Es turno de Oscar. ¡Dios, chaval! Disculpen si se mueve tantito la pantalla. Es que hemos estado haciendo un cambio de turno. Por cierto, si no nos hemos presentado... ...estamos... ...hemos llegado de la escuela... ...este... ...por eso no nos hemos podido cambiar. Vale, tío. Vale, modif... Ah, que no tenemos dinero. Ya te iba a decir que modificar este carro. Oh, pero ¿qué tal si les parece que podemos cambiar de... ...personaje? Ah, eso. Sí. Sí podemos cambiar de personaje, tío. Vale, vale, vale. A ver. Ojalá, con el feo o el guapo. Ahora es con el guapo. Eso es todo, pero yo creía que el guapo... ...es Michael, como yo, el guapo. Ostias, para mi hermana ese es el feo. Ah, ok. Pero para tu hermana... Dios, chaval. Pues oye. Mira, justamente se viene de echar una... Madre mía. ...una polla. Madre mía, este cuate tiene cuadros. Bueno, pero que... ...creo que no se ha estado cuidando. ¿Y esa moto de quién es? Esta moto ya la he modificado yo en otros... ...antes de subir los vídeos. Ah, vale. ¿Y ahora qué es lo que vas a hacer? Este, no sé. Este... ...voy a buscar bronca, voy a mi casa y cambio de carro. Eh, puedo modificar otros carros. Pero no tienes... No tienes el carro. No tienes dinero, tío. Chaval, que sí, que sí, que sí. Ah, me pusiste con el que no tiene dinero. Vale, tío. Vale, 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 vale. Vale, tío. Con que así eres. Dios, chaval, me mentiste. No, tío, yo pensé que ya te había dado cuenta en el otro vídeo. ¿What? ¿El otro vídeo? ¿El otro vídeo casi ni gastamos dinero o fue la presentación? Es más, es más, fue la primera vez. No gastamos vídeos. Pues oye, por eso, tío. Ni te mataron ni nada. No, tío, ya vieron este carro. Pues agárralo, tío. Agárralo. No, la cosa, sino la otra cosa. No, esa cosa, la otra. Dios, chaval, no me estás albureando, chaval. ¿Qué cosa? Yo te estoy diciendo que agarres esa cosa. Por eso, chaval. No, esa cosa, la otra cosa. El carro. Ándele. ¿Esto es convertible? Vale, tío. No, no se convierte. Ese carro que yo siempre lo he modificado y siempre ha sido así. Sí, tío, es que como es... Yo nomás me la paso haciendo este. Misiones. No es cierto, tío. Luego te he encontrado viendo pornografía en el celular. Oh, chaval, son cosas personales. Pues, tío, ¿pero de quién? ¿Tú ya son de los personajes? De los dos, tío. Ah, son personales. Y luego te he encontrado en el table. Oh, chaval. Chitón, chitón. Bueno, ya no hay que decirle esto al público. Tío, no hay que decirle esto al público. No. Pero ahora me acabo de equivocar, no sé qué acabo de hacer. No, tú te ves. Ah, ya ves, eso pasa por ver tanta pornografía en el cel. Chaval, que no veo porno, chaval. No, en esa página que la otra vez encontré. ¿Qué página, chaval? Donde puedes obtener novia después de mucho tiempo. Chaval, pero yo no tengo novia. Vale, en un video, tal vez la otra semana o el sábado. Mañana. Los días que podamos, exacto, vamos a poder estar subiendo videos a su gusto, para que estén agradables en su momento. No en ese momento, en el otro momento de ver videos en YouTube. Vaya, sí, chaval. ¿Vale? O sea que alguna misión, alguna cosa, alguna babosada que queráis hacer y no tengáis el juego y se les ocurrió, aquí mándenlo en los comentarios, nosotros los veremos. Ok, vale, tío, me gusta ese rojo. ¿Con qué color lo combinamos? Con un rosa para que se vea naco. Vale, vale, pero creo que no se va a ver mucho. ¿Y dónde está el rosa? ¡El rosa! ¡Ahí está el rosa! Vale, tío, pero quítale esa cosa negra de enfrente. No se va a ver nada. Es en el cofre, está arriba, tío. El de arriba, el de arriba, el de arriba me gusta eso. Eso se ve naquísimo, pero bueno. ¿Tenéis cuarenta y cinco mil de baro? Dios, chaval, es que he matado un chorro de gente. Vale, tío, pero no te gusta la patrulla, o sea que ¿por qué matas a la gente? Pero tengo trucos, chaval. Los trucos son de macos. ¿Qué alerón crees? Pues ese, ese, ese me gusta, ese me agrada. O este. No, ese, ese. El rosita. El rosita, el rosita. El rosita me ha agradado. Vale, tío, ahora que... Acabo de poner a la locura, señores. Las llantas, chaval. Esos ríos se ven... Pero el humo... Vale, vale, vale. No, 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 tío, tío, tío. Vale, tío. Perdóname, es que... ¿Puedo perder a qué tiempo estamos haciendo? Chaval, pero el tiempo no importa. El tiempo es lo mejor. Para que vean que, este... Que sí lo hacemos bien y... Y... Chidos. Vale. Vale, vale. Cualquiera que quiera buscarme en Facebook, búsquenme como Jorge Villamiel Orguín. Y a... Y a mi compadre, Oscar, primo, hermano, tío, cuñado. Como... Oscar Flores. ¿Vale? Si no me equivoco. Sí, claro, sí. Oscar Flores, Villamiel. Vale, vale, vale. Vale. ¿Qué pasó con mi carro? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué vamos a hacer, tío? Eh... A mí no me gusta provocar a la policía, pero no me queda de otra. No, ya sé, ya sé. Ve a ese brincote. Por la casa de Franklin. Uy, ya, chaval. ¿No sabes llegar a CIA sola? Muy, muy, muy bien, no. Es que he jugado un poco más de FIFA. Oh, por cierto. Si creéis que subamos un video de... De FIFA 14 o... Los equipos que quieran contra los equipos que quieran. Ah, sí, chaval. Y en Left 4D, el personaje que quiera que tenga yo... Que elegíamos, ajá, exacto. Y el escenario que quieran, la historia que quieran. En serio. Por eso, suscríbanse al canal. Por favor. Sí, chaval. No les va a suceder nada a cambio. Les vamos a dar una divertida al chaval. Vale, vale. Y más en FIFA cuando... Cuando metemos gol o... O él contra mí. Exacto, chaval. Porque nadie nos entiende y solamente estamos decremotos o nos estamos haciendo faltas. La otra vez... Sí, chaval. Exacto. En el otro video vamos a subir cómo robarse un... Un caza. Para quien no sepa qué es un caza, es un jet de la Fuerza Aérea. ¿Vale, tío? Oh, chaval. Eso lo estábamos pensando hacer hoy, pero... Mejor si nos ocurrió hacer este video para anunciando que no hay ningún suscriptor. Sí, vale, tíos. Para la otra semana o para mañana van a tener un video de cómo robarse un caza. Para que no los maten tenemos una cosita. Una cosita muy secreta. Vale, tío. Ya explotaste. Chaval, este... Bueno... Esto ha sido todo por hoy. Esperemos si les haga gustado. Es como ven. No duramos mucho en los videos, pero... Es un poquito de la atención que les damos, tío. Como dijeran a la ESO de hoy. Me gustan mucho y los quiero ver triunfar. Que eso es en México. Sí, chaval. Ahorita estamos en, este... Dentro de dos semanas vamos a ir a México. Y volvemos a andar, este... Por Pachuca y Hidalgo. Este... También, este... Estamos, este... Viendo la gira hacia Madrid. Vale, vale. Pero no somos de Madrid. Vale, chaval. Pero estamos en España. Por eso. Madrid-España. Oh, chaval. Bueno, ya. Eso ha sido todo. Y cuando resolvamos nuestros problemas de quién sabe más de historia. La geografía. Eso. Subiremos otro video sin duda. Hasta la otra. Bye, bye.